Amigos del parche de ciclismo reciban un cordial saludo bienvenidos al canal el parche de ciclismo una ventana que tenemos para dar a conocer el deporte de las bielas y los pedales para hoy un invitado muy especial víctor valencia ciclista del águila valle con licencia de la liga resbaldense de ciclismo actual campeón nacional de maratón de la categoría junior título obtenido el año anterior acá en la ciudad de pereira nos cuenta cómo se dio ese viaje a territorio europeo para la temporada 2023 con el equipo bottecha factor y equipo italiano que cree en el talento colombiano idea de las puertas a víctor valencia quien va a aprobarse en esta temporada 2023 ya en la categoría sus 23 viajará estos primeros días de marzo para enrolarse con este equipo italiano y demostrar todo su talento todo su poderío gestión que se da gracias a santiago robledo quien desde que lo vio creyó en sus capacidades y le abrió las puertas y en la liga resbaldense de ciclismo lo apoyó hasta llevarlo a ser campeón nacional y hoy ya viajando al viejo continente a italia para estar en la temporada 23 con el equipo bottecha factory acá nos cuenta cómo se dio esto y las expectativas que tiene con este equipo italiano amigos les habla víctor valencia y quiero contarles que este próximo 6 de marzo estaré viajando para italia estaré pues toda esta temporada corriendo con un equipo de allá de italia que se llama bottecha factory team todo este contacto se dio gracias a santiago robledo y el profe jose gómez y también a la señora loredana que es la dueña del equipo polimedical pues gracias a sus contactos y sugestiones pues se ha dado esta oportunidad y pues también quiero agradecerle a todas las personas que durante todo este tiempo me han aportado su granito de arena y han apoyado mi proceso en especial a santiago robledo que me dio la mano durante estos dos años en la categoría junior pues estuve en su equipo corriendo y pues gracias al apoyo de él puede obtener varios logros y les estaré contando cómo me va yendo y pues voy con mucha motivación a hacer las cosas de la mejor manera muchos éxitos para víctor valencia en su nuevo reto en territorio europeo en italia con el equipo bottecha factory desde esta ventana estaremos muy pendientes de su actuar y cómo es ese proceso de adaptación en territorio europeo que seguramente va a ser lleno de éxitos porque es un ciclista que tiene bastantes condiciones como lo ha venido demostrando en su carrera deportiva ya saben mis queridos amigos si te gustan estos vídeos dale compartir no olvides regalarme una suscripción a este el canal el parche del ciclismo me puedes seguir también en facebook e ixtra recuerden en el lago la pradera un club de ciclomontañismo club jerónimos nacidos para ganar con la escuela de formación de la mano de natalia muñoz ciclista profesional que continúa vigente ahora más que nunca con ese nuevo reto de afrontar los juegos nacionales 20-23 en su casa en el eje cafetero y tiene ese objetivo puesto en ir a disputar y dejar en alto como siempre lo hace acá en la casa y hacer respetar su territorio juegos nacionales 20-23 con la tele muñoz con esa escuela de formación en el lago la pradera para niños desde los tres años no deben perder esta magnífica oportunidad de los esperamos bendiciones para todos soy carlos bíblico garcía nos veremos en un próximo vídeo